¿Le han apretado, señor Feijó? ¿O es que su grupo es incluso más torpe de lo que parece? Un proyecto político no es derogar el sanchismo, con el que se presentó el pasado 23 de julio y perdió las elecciones, ¿no? La buena noticia... Sí, yo estoy gobernando y usted está en la oposición. No lo sé. 1.019 días antes de las próximas elecciones generales. Mil. Fíjese lo que puede usted proponer y aportar al país. Yo no sé en qué siglo vive el señor Feijó. No sé si en el mismo siglo que el señor Rajoy y sus tapones de plástico. Esforzar nuestras fronteras y nuestro sistema de acogida para gestionar los picos migratorios. ¿Usted sabe lo que vota o no? ¿Saben lo que votan o no saben lo que votan? ¿O saben lo que votan? Pero después de ver cuál es la reacción en los medios de comunicación, echan la culpa a otros de sus errores. Yo no sé si saben lo que votan o no saben lo que votan. No lo sé, no lo sé. Lo que tengo muy claro, señorías... Lo que tengo muy claro, señorías... Silencio, por favor, señores y señoras diputados. Un poco de respeto a la Cámara y al decoro parlamentario. Señor Conde Bajén, le llamo al orden por primera vez. Yo no sé si ustedes saben lo que votan o no saben lo que votan. Y si saben lo que votan y luego ven la reacción, echan la culpa al resto. No lo sé. Lo que tengo claro es que no saben a dónde van. Y el problema de este país se llama una oposición que no tiene nadie al volante. Al volante. No hay nadie al volante. Usted, pues evidentemente ha traído al debate algunos de los clásicos del PP, que nunca nos faltan. Ha hablado de Bildu y de ETA. ¿Cómo no? Y lo ha vuelto a hacer como acostumbra su partido, ¿no? Mintiendo para tratar de azuzar viejos odios del pasado. Ustedes no quieren que España pase página. Este es el problema. Digamos la verdad a la gente, señoría. No hay rebaja de condenas. Lo que se hace es tener en cuenta los años que los presos ya han cumplido en cárceles en el extranjero conforme al derecho europeo. A quienes se les condenó a 30 años, cumplirán 30 años. Y a quienes se les condenó 10 años, cumplirán 10 años. No hay rebaja alguna, señorías, del PP. Y ustedes lo saben. Y por eso votaron a favor de este proyecto de ley. Señor Tellado, le pido por favor que no reitere en insultos mientras los intervinientes realizan su intervención. Así que ya tiene usted una llamada al orden. Así que retire, por favor, la palabra que ha dicho de tramposo porque creo que no ha lugar en este pleno. No, no. Le digo que no le voy a permitir... Que no reitere los insultos porque tendré que volver a llamarla al orden. Presidente, cuando quiera. El proyecto de ley sobre intercambio de información de antecedentes penales es una transposición y lo subrayo en mayúsculas obligatoria de una directiva europea que ustedes apoyaron también en Estrasburgo y en Bruselas. Y una de ellas es homogeneizar nuestro marco regulatorio al de los 27 Estados miembros. Y ustedes lo saben. Y por eso votaron a favor de esta ley. Usted es o era perfectamente consciente de lo que se estaba aprobando. Por tanto, no escurra el bulto. Esta ley orgánica fue registrada en marzo de 2024, como bien recordaba antes el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. Ha tenido siete meses de tramitación parlamentaria. El plazo de enmiendas se ha prorrogado hasta once veces en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados. Y ustedes han votado a favor en todas las ocasiones. Es más, hace apenas un mes, el 10 de septiembre, el representante de su grupo parlamentario lo que reprochó al Gobierno y a la Cámara es que llevásemos dos años de retraso en la transposición de esta directiva. Señorías del Grupo Parlamentario Popular, yo no sé si ustedes no sabían lo que votaban, o sabían lo que votaban, pero viendo la reacción, pues nos echan la culpa al resto. Esta debe ser la política para adultos del señor Feijó, ¿no? ¿Por qué se escandalizan ahora? ¿Por qué han cambiado de opinión? ¿Le han apretado, señor Feijó? ¿O es que su grupo es incluso más torpe de lo que parece? Es difícil decirlo, porque con ustedes uno nunca sabe dónde termina la mentira y dónde empieza la incompetencia, ¿no? Por eso es normal, por eso es normal, por eso es normal, señor Feijó, como acaba de reconocer en su intervención, y le cito textualmente, que muchos españoles se sientan decepcionados con su grupo parlamentario. ¿Qué le decepciona más a sus votantes, señor Feijó? ¿Su hipocresía o su incompetencia? España merece un gobierno de verdad, un gobierno que cumpla con sus obligaciones, que trabaje por los españoles, que ofrezca un futuro de crecimiento e ilusión a nuestro país, le cierro comillas. Pero mi consejo es que no vaya repitiendo esto por ahí, porque nadie en España piensa en usted cuando dice esas palabras, ni siquiera los suyos, señor Feijó. Ha mencionado el artículo del The Economist, el señor Feijó. Bueno, pues artículos de opinión hablando bien o mal de mí o de usted, pues es normal en una democracia como la nuestra, señoría. De hecho, esa misma pieza a la que usted hace referencia sostiene también que este Gobierno está haciendo una gestión puntera de la economía y de la política social y que usted está llevando a cabo, y cito textualmente y abro comillas, una oposición ineficiente, porque la política nacional se le ha quedado grande. En fin, The Economist tiene para todos, señor Feijó. Gracias. Gracias.